Esta otra emergencia en la capital ocurrió en la colonia San Juan de Dios, zona 6, donde fueron evacuadas 15 familias a consecuencia de las inundaciones. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad, trasladaron a 63 personas a un albergue. Mientras se evalúa el terreno para determinar si es habitable, los afectados permanecerán en el albergue. Ese día, se logró observar únicamente a mujeres con hijos, aunque otras personas se habían retirado por motivos de trabajo. La verdad que nos subieron como a las 6 y media, nos subieron, pero fue muy duro al abajo. Nosotros pensamos que en verdad, ahí nos íbamos a quedar tal vez integrados, como temblaba en ese lugar, pero gracias a Dios, Dios es tan grande que no permitió nada de eso, ¿verdad? El colapso de derenajes fue el causante de las inundaciones en la colonia San Juan de Dios. Las autoridades recomiendan a los vecinos evitar tirar basura en las calles, ya que es uno de los factores que provoca este tipo de incidentes.